Vengo a pedirte un favor Que no me guardes rencor Por lo que pasó Mi corazón se ofendió Al verte con otro Él reaccionó ¿Cómo iba yo a saber Que otro querer había en tu pecho? Venía de sufrir un despecho Y tú me sales con esto Al diablo yo te mandé Vi que uno fuera de palo Para quedarse callado Otro me hacía los mandados Pero yo confiaba en ti Quien te veía frágil y bella Para quererte te verás Eres falsa y traicionera No quiero nada de ti Suerte porque ya me voy Que seas muy feliz Con tu llamarada Por favor no digas nada Que mi alma está envenenada Por lo que le hiciste ayer Ni que uno fuera de palo Para quedarse callado Para quedarse callado Otro me hacía los mandados Pero yo confiaba en ti Quien te veía frágil y bella Quien te veía frágil y bella Para quererte te verás Eres falsa y traicionera No quiero nada de ti No quiero nada de ti